¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Montesinos! 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 Bueno, se descarga, ¿no? Increíble el error en el mediocampo por parte de Iván Ochoa, una pelota controlada, se la termina robando al mismo Montesinos, se la cede a Lucas, que este ya sabe, no tiene ni qué voltear. Ya sabe que nos va acompañando el mérito, Sandy, a que apenas la controla y le pega. Gracias.